Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Que boca. ¿Quién está a amarillo? 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 ... no y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Romi! ¡Oye! ¡Romi! ¡Hola! ¡Hola, Cristino! ¡Puedes ir con esto! ¡Está un poco! ¡Está un poco! ¡Está un poco enterado! ¡Está un poco enterado! ¡Qué malo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Nos parlo! ¡Ah! Este, ¿acemos en su barrio? Sí, de su campo natural. ¡Ahora, una semana, ¿vale, para acá? ¡Vamos! ¡Vamos, una semana, para acá! ¡Vamos, una semana, para acá! Gracias. 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 Gracias.